... Y lo primero que quiero decirles es que para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes inaugurando este curso, ya que es el primer acto de la Embajada de España como Embajada, punto de contacto de la OTAN en Colombia. España se siente tremendamente unida a Colombia y ha hecho todos los esfuerzos posibles por introducir y relacionar a Colombia con la Alianza. El elemento central de la política es el plan anticorrupción que para este ministerio se ha denominado plan de asociamiento de integridad y prevención de la corrupción, que está totalmente alineado con la visión del programa Building Integrity de la OTAN. Pues bien, es el primer curso de la OTAN en generación de integridad que organizamos en Colombia y este curso se va a concentrar en el aspecto del buen gobierno y el manejo del riesgo de la corrupción y el riesgo de corrupción en las operaciones de mantenimiento de la paz. La razón por la que este curso es tan importante en Colombia se desprende de la declaración del presidente Santos de participar en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y de la OTAN. Con OTAN la agenda de colaboración nos permite entrenarnos y entender que esto de ser íntegro requiere entrenamiento. Se trata de trotar, se trata de saber resolver problemas en igual forma que cualquier otra actividad. Ser ético implica un entrenamiento diario como parte de la profesión que tenemos como militares, como policías, como funcionarios públicos. Gracias por ver el video.